Hace 4.000 años, el Creador del Universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Shalom, soy Michael Ruth, fuera de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. En esta serie nos hemos unido al grupo del tour de un rudo despertar a Israel en la Vista de la Paz, mirando el Mar de Galilea. Al final de un largo día de escalar ruinas arqueológicas de relevancia y compartir los registros de las escrituras que desarrollan el contexto, estamos listos para la proveniente enseñanza de Yahshua que ocurrió en algún lugar en esta área. En este episodio final de esta serie de tres partes, el sermón que pocos quieren oír, nos adentramos en el mensaje que Yahshua dio a la menguante multitud de seguidores que deseaban la verdad lo suficiente como para dejar atrás el confort de la soleada playa y seguir el sendero inseguro del lado de la montaña donde el Mesías esperaba a aquellos que hicieron una exhaustiva jornada. Empezaremos burlándonos un poquito de algunas de las prácticas y tradiciones que hemos desarrollado en el mundo cristiano occidental. Pero es con el espíritu de reconocimiento de que todos tenemos mucho que aprender y olvidar si hemos de obtener una perspectiva acertada de la Biblia y de cómo nos afecta hoy. Ahora, la conclusión de mi versión del eterno mensaje de Yahshua, el sermón que pocos querían oír. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Ruth Y dice que había una gran multitud siguiéndole a él y entonces él subió a la montaña. Y cuando estuvo preparado, sus discípulos vinieron a él. Justo allá abajo, a la orilla del mar, justo allá abajo es donde toda esa gente informal, gente de Jesús se queda. Tenían sus camisetas de Jesús puestas y le seguían por ahí y era muy divertido. Pero ahora, era tiempo de ponerse serios y entonces él subió desde allá abajo, subió y siguió subiendo, subió y siguió subiendo hasta llegar a la cima de la montaña. Y solo aquellos que realmente querían oírle, solo aquellos que eran realmente serios, iban a poder oír el sermón que nadie quiere oír hoy en el mundo cristiano. Y fue algo así. Discípulos, discípulos. Sí, necesito que preparen todo aquí. Voy a enseñar aquí. Tengo miles de personas aquí. Tengo miles de personas aquí. Pero, ¿dónde están mis notas? ¿Dónde están mis notas? Creo que Mateo está escribiendo el sermón hoy. Ah, gracias, gracias Mateo. Oh, ¿dónde está el mensaje de hoy? Oh, el capítulo 5, el que todavía no he terminado. Ok, ok, ok. Gracias, gracias. Necesito agua. ¿Dónde están los de seguridad? ¿Dónde está la seguridad? Traigan la seguridad aquí. Vigilen a esta gente. Si alguno se mueve hacia mí, sáquenle. Ok. Ok, ¿dónde están mis gafas? Discípulos, discípulos. Traigan mis gafas. ¿Dónde están mis gafas? Judith las tiene. ¿Las tiene Judith? ¿Son estos bifocales? Por favor. Capítulo 5, Mateo. Gracias. A veces se pone un poco ridículo, ¿no? Gracias, seguridad. Creo que después de todo, no voy a necesitarlo. Entonces, cuando estaba preparado, sus discípulos, esos que realmente querían oírle, vinieron a él. Quizás este lugar no estaba tan alto, no lo sabemos. Pero, era alrededor del mar de Galilea, es cuando él abrió la boca, y esa es la primera enseñanza que él dio que está registrada. Miles de personas estaban siguiéndole, pero sin embargo, él subió, y quería estar con los que querían estar serios, porque era tiempo de ponerse serios. Y él abrió la boca, y les enseñó, benditos son los pobres de espíritu, porque suyo es el reino del cielo. Él empezó a revelar el corazón que se va a necesitar para realmente entrar en el reino, y ver esta experiencia física de la manera que el Creador quiso. Hasta con todas sus poluciones, todas las cosas que han pasado por causa del pecado, de Adán y Eva, y lo que ha transpirado en futuras generaciones, todo considerado, esto es lo que necesita para entrar ahora. El tiempo no nos permite entrar en esto con grandes detalles, pero algo que él dijo aquí es muy significante, porque él dijo, benditos son los que sufren hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. También en la lengua griega, la palabra saciado es jortazo, que quiere decir lleno hasta el punto del hambre. Si ustedes están hambrientos y sedientos de esa justicia, de ese punto, no tomará mucho llenarles, y eso será todo, están llenos. Pero si ustedes tienen un insaciable deseo de la presencia de Dios y de su justicia, y de caminar en sus caminos, tomará una vida entera llenarles, pero ustedes serán llenados. Y Yahshua dijo, ese es el propósito de la vida eterna, que ellos puedan ver al verdadero Dios y al Mesías que has enviado. Me tomará toda la eternidad llegar a conocer al verdadero Dios. Saben, conozco a mucha gente ahora mismo en esta vida que no tienen ningún deseo de conocer al verdadero Dios, que corren lejos de Él, no tienen ningún deseo para ellos pasar la eternidad en la presencia de Dios, llegar a conocerle. Eso sería el infierno para ellos, pero sería el cielo para mí. No creo que el Todopoderoso sobrecargara los cielos con aquellos que no desean caminar en sus senderos. Y eso es como un ensayo con trajes. Si ustedes están hambrientos y sedientos de justicia, serán saciados. Esta enseñanza nunca, nunca se enseña en las iglesias. ¿Por qué? Porque va a través de muchos capítulos, capítulos registrados, y no caben los 20 minutos que están designados para un sermón, en algunos lugares 40 minutos, pero eso es todo. Él no podía darlo en ese tiempo. No se puede leer en ese tiempo. Y vamos a resumir esto de la manera que Él lo hizo, porque en este primer mensaje, la primera vez que Él estuvo con sus discípulos y todos estos seguidores, quiso dejarles algo muy claro la primera vez y dijo, y dijo, no piensen ni por un minuto que nada de lo que van a oír, nada de lo que nadie dice de mí, ahora o en el futuro, que ni siquiera les pase por la mente, por un momento, que yo he venido a destruir la Torah o los profetas. Déjenme ponerlo claro desde el principio. ¿Me oyen? ¿Y sus discípulos respondieron? ¡Yes, sir! ¿Y sus discípulos respondieron? ¡Yes, sir! Y Él dijo de nuevo, el Señor dijo, ¿Me oyen? ¡Yes, sir! Quiero asegurarme de que nunca nadie confunde eso por los siguientes dos mil años hasta que yo regrese. No dejen que nadie les engañe en pensar que he venido a destruir la Torah o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Y cumplir no significa terminar, significa llenar, dar significado pleno, interpretar, mostrar el corazón de. También significa que las descripciones de las cosas que vemos en la Torah que el Mesías hará, Él literalmente las cumplirá. Él sea el cumplimiento de esas cosas. Realmente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni un punto, ni una yot, que florecen en la Torah, no se borrarán de la Torah hasta que todo se cumpla. déjenme preguntarles, ¿ha pasado los cielos y la tierra? Ok, bueno, fíjense bien, asegúrense, antes de hacer una declaración precipitada, hasta para el observador casual, vemos que los cielos y la tierra todavía están aquí. ¿Se ha cumplido todo? Esperen, paren, antes de que ni siquiera pensar en susurrar tal cosa. Regresemos a lo que acabamos de leer en el libro de Isaías. Porque él cerró el libro. Él vino la primera vez como el siervo sufriente a sanar a los enfermos, sanar a los deprosos, resucitar a los muertos, a predicar el año aceptable del Señor. Cuando los gentiles vinieron a él por sanidad, él le dijo, no, olvídese, no he sido enviado más que para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando el gentil persistió, bueno, señor, hasta los perros comen los pedazos que caen de la mesa al suelo. Él dijo, ok, es suyo, lo tiene, lo tiene. ¿Saben? Si tienen cierta humildad, esto es lo que se necesita, un poco de humildad y es suyo. A ella no le dio las obras, le dio todo. La sanidad estaba ahí. ¿Se ha cumplido todo? No, él cerró el libro, no leyó más porque el día de la venganza de nuestro Dios, el conquistador, rey reinante, ese tiempo no ha llegado. La mitad de la fiesta del Señor habla del Mesías viniendo como el siervo sufriente, la otra mitad del rey reinante, ¿se ha cumplido el rey reinante? No. ¿Se ha cancelado la Torah? No. ¿Ha pasado los cielos y la tierra? No. Ahora, se va a poner fuerte. Cualquiera que rompa uno de los mandamientos menores de la Torah, eso es lo que él está hablando, ese es el contexto, uno de esos mandamientos menores y enseñe a los hombres a romper estos mandamientos, ¿qué mandamientos? ¿en relación a qué? Estos mandamientos, ¿de qué mandamientos está hablando? La Torah. Uno de los mandamientos menores de la Torah, esos que enseñan, se ha llamado reverendo menor, pastor menor, será llamado menor en el reino del cielo. Ahora, menor es un término relativo, ¿verdad? menor. ¿Saben? Estábamos en el kibbutz de Engef, donde nos estábamos quedando, y cuando nos estábamos subiendo en el tren anoche, miramos a nuestro lado derecho cuando empezamos el tour, y él apuntó al ganado bovino del lado derecho. Y yo tengo bastante experiencia con ganado, trabajé en granjas varios años cuando era joven, y quizás entiendan esto, ¿cuál es el menor importancia de estos productos bovinos? Filet Mignon, Chuleta, Tibón, hamburguesa, y boñiga de vaca. Cualquiera que rompa el menor de estos mandamientos será llamado menor en el reino del cielo. He oído a gente decir, bueno, por lo menos están en el reino de los cielos, igual son los menores. Yo prefiero tomarlo de otra manera, porque creo que eso es lo que él está tratando de comunicar. Aquellos que enseñan a romper los mandamientos y lo hacen, serán llamados caca de vaca en el reino del cielo. Y cuando vamos a esto, no bromeo, cuando vamos a esto, estas palabras son leves, comparadas con la realidad de lo que él dice. Y esos que están ofendidos porque me estoy refiriendo a algo que olimos en abundancia anoche, así es la vida. Ahora, para ilustrar esto, él también dice, pero cualquiera que cumpla los mandamientos y enseñe a cumplirlos, será llamado grande en el reino del cielo. Y les garantizo que no van a ser llamados grandes en la tierra. No van a tener su propio bueno, estaba pensando en un programa de televisión en América, pero, espero tener un programa de televisión en América donde enseñar a la gente a cumplir y guardar los mandamientos. Por eso, no voy a decir que eso no pasará, pero estoy seguro de que no será lo típico que hay por ahí, pero serán llamados grandes en el reino del cielo. Y entonces él dijo algo que nos da un poco de miedo, que a menos que su justicia exceda la justicia, las arañas tienen que comer, por favor, dog. Gracias. A menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y de los fariseos, de ninguna manera entrarán en el reino del cielo. Ahora, eso da miedo porque de los dos grupos de gente que él ha escogido, los escribas todas sus vidas fueron entrenados para escribir la palabra de Dios. a no hacer ningún error a no hacer ningún error cuando copian las escrituras palabra por palabra, línea por línea, página por página. y eran disciplinados en eso todas sus vidas. Los fariseos no solo trataban de guardar los mandamientos, sino que hacían toda clase de reglas y regulaciones a través de lo que trataban de expresar su fe o su compromiso a Dios. Ya saben, no están hablando de novatos recién salidos del seminario teológico, está hablando de gente que han dedicado sus vidas, pero él dice que de alguna forma no lo capta y ellos ni siquiera saben. Eso es espantoso. Yo sé que toda la cristiandad de América está basada en tratar de hacerles sentirse bien y asegurarles que están en donde deben de estar y que si nada más se sientan ahí, se callan la boca y siguen dando su 10%, eso si lo hacen todos los domingos por el resto de sus vidas entonces escaparán de las llamas del infierno. Pero yo no veo al Señor dando mucha seguridad reconfortante, él está retándonos a elevarnos a un nivel más alto al salir de las tierras bajas donde los cerdos corren en el agua y subir a lo alto de la montaña. Esta enseñanza se prolonga por varios capítulos y casi al final él dice todo árbol que no produce buen fruto es cortado y arrojado al fuego y les conocerán por su fruto. No todos que me dicen Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Esperen. Cuando ustedes vean dos palabras juntas o una palabra repetida así es porque en ese tiempo no tenían diferentes tipos de letra para poder poner la palabra negrita y esto es lo que él habría dicho no todos los que me dicen Señor entrarán en el reino del cielo y vamos a ver por qué dice eso sino el que hace la voluntad de mi padre en otros lugares dice ustedes me llaman Señor pero no hacen lo que les digo de qué está hablando uno de nosotros no entiende la palabra Señor y yo no tengo el problema ustedes lo tienen aquel que hace la voluntad de mi padre es la Torah los mandamientos él dice así es como se vive la vida si ustedes quieren vivir en la tierra de la Torah esta es la constitución de esta tierra todos los americanos pueden entender lo que es la constitución americana es la ley de la tierra la gente que viene de otros países y quieren ser ciudadanos americanos tienen que aprender la constitución y tienen que pasar un examen de esto y ese examen es más duro que cualquier graduado de la escuela secundaria en América tendría que pasar aquí en la tierra de israel la constitución es la Torah y los israelitas se supone que tenían que tomar la Torah sus instrucciones para todo el mundo después de que tengamos esta tierra limpia de adoración pagana del dios sol roto los obeliscos y nos hayamos desecho de todos los adiós de adoración pagana del dios sol entonces deberemos de ser sus sacerdotes para todo el mundo ha odiado los mandamientos de dios y ha odiado el pueblo de dios ustedes han visto que aquellos que han guardado la Torah que han tratado lo mejor posible de guardar la Torah fueron asesinados por millones y que fue básicamente por instigación de la iglesia cristiana no estoy diciendo los cristianos cuando lleguemos a Yabachem vamos a ver la diferencia entre la iglesia cristiana y los que apoyaron Israel que perdieron sus vidas porque apoyaron a los judíos los escondieron hicieron todo lo que pudieron para ayudarles porque sabían que eran los ungidos de dios y después vemos a la iglesia cristiana como una religión el